No inventes lo bueno que está este producto de Holylat Si, estamos hablando de estos headsets que tengo aquí De hecho es un kit de varios de ellos Porque si tú eres alguien que hace producción audiovisual Y tienes un equipo de más de dos personas, tres Te van a super servir, de hecho los puedes escalar Y vamos a platicar de esos detalles más adelante Pero, ¿de qué se trata? Pues estos son los Solidcom C1 Pro de Holyland Y hoy exploramos sus detalles Adictos digitales, bienvenidos de nuevo Yo soy Ed Corsa Y para los que no saben, están viendo Droga Digital Y sí, el día de hoy tenemos este producto Que son estos intercoms, que son totalmente duplex Son los Solidcom C1 Pro de la marca Holyland Que la verdad hace productos excelentes Nosotros utilizamos sus micrófonos, nos encantan También hacen repetidores de señal de video inalámbricos Hacen un montón de cosas para todos los que hacen producción audiovisual Y el día de hoy este producto es justamente para que tú puedas hacer managing a tu equipo Tenemos estos headsets, que prácticamente en el kit vienen tres Que son para los que vas a mandar a estar en cualquier lado Y un Master Estos se conectan inalámbricos en una frecuencia de 1.9 GHz Y tienen un rango máximo de 350 metros Están increíbles Y para todos aquellos que ven nuestro canal Que a lo mejor no son familiares con este tipo de headsets La experiencia es muy similar a lo que pasa con Discord Cuando tienes un canal y varios se pueden unir para jugar algún videojuego y demás Pero esto en la vida real Y la verdad es delicioso para cuando estás trabajando Porque si tienes a alguien que está, no sé, 100 metros más adelante con una cámara Tienes a alguien más que está operando cierta cosa Tienes a alguien con un micrófono acá Y todos tienen sus headsets Simplemente puedes mantener la conversación ongoing con estos de aquí Lo interesante también es que traen cosas muy fresas Muy interesantes como la cancelación ambiental de ruido Es decir, que no se te va a meter todo el ruido de todo lo que está ahí a la conversación Aparte de que también puedes estar configurándolos Abrir, cerrar micrófono de manera dinámica De hecho, técnicamente para cerrar micrófono Nada más lo subes y ahí está Y también de lo que me encanta es que están muy cómodos Vienen con varios accesorios Ahorita vamos a pasar al unboxing Pero algo que me encanta es que te quedan Aunque estés cabezón como yo Y utilices una gorra como esto Entonces realmente en la mayoría de las situaciones Son muy, muy útiles También puedes utilizarlos como modo PTT Con el botón acá que tenemos de micrófono Eso lo dejas presionado Y puedes así de presionar para hablar Pero bueno, la verdad es que es mucho más cómodo Simplemente subir y bajar Pero bueno, creo que es momento de que pasemos al unboxing Para que vean todo lo que viene en el empaque Porque vienen varias cosas Y la verdad es algo que se le agradece a Holy Land Que venga tan completo este paquete Listo y saquemos ahora si estos Holy Land Solid Com Realmente como siempre el empaque es impecable En estos productos de Holy Land Y bueno, vienen con esta funda donde podemos guardar todo Como pueden ver vienen también en unas pequeñas bolsitas Los cuatro headsets que incluye este producto Aquí están y como pueden ver Están perfectamente bien separado Incluso esto se podría reconfigurar Si ustedes lo necesitan De este otro lado Lo que tenemos es nuestra documentación De todos los equipos que vienen aquí Solid Com 8 Slot Charging Case Que esto es para lo de acá Y tenemos también lo que es el Pro Wireless Stereo Headset Los de acá Y C1 Pro Que es lo que viene incluso También tenemos las etiquetas para poder identificarlos Vamos a ponerlo acá Aquí está la base de carga de ocho baterías Para estos cuatro headsets Para que nosotros podamos cargar Bueno, tener cuatro utilizadas en los headsets Y las otras cuatro cargadas Y hacer los swaps de manera bastante sencilla Esto es un cargador que trae acá Su entrada de 12 voltios a 2 amperios Y bueno, pues tenemos también esto de We are here for you De parte de Holy Land Que nos da el Quick Start Guide Bueno, déjenme irlos poniendo de regreso acá Ahorita platicamos de ellos Y me voy a saltar a la otra parte que tenemos acá Porque trae otra bolsa Con más accesorios y cositas interesantes Aquí viene el cargador El cual tiene diferentes conectores Dependiendo de la región Donde ustedes lo vayan a utilizar Y perfecto Aquí está para América O Japón incluso Y también tenemos diferentes esponjitas Para nuestros headsets de repuesto Sobre todo estas son un poco más cómodas Pero también dependerá De qué tanto sudes con el material Que tenemos aquí Aquí están otros repuestos De las almohadillas Para el otro lado de los headsets Y ahorita van a ver Para qué es todo esto En el momento que lo saque Igual aquí tenemos repuestos de esponja Para las almohadillas originales Que tenemos ahí Y por acá viene un cable USB tipo C Sí, tipo A a tipo C Para que lo podamos usar Con las mismas diademas Es todo lo que tenemos aquí Entonces ahora sí Pasamos a ver una de estas directamente Así que abrimos nuestra diadema Viene con este protector de plástico Y acá tenemos el botón Para cancelación de ruido ambiental En nuestro micrófono Tenemos acá nuestros controles Aquí viene el modelo Solid Com C1 Pro El logo de Holy Land Y lo que les comentaba Tenemos aquí esta almohadilla Estos son los reemplazos directos Y si no Podemos utilizar este otro tipo de almohadilla Para que sea más cómodo de utilizar De este otro lado Tenemos esta otra almohadilla Que como les comentaba Estos son los repuestos ¿Por qué? Porque evidentemente Esto va a estar en campo Y los vas a sudar Los vas a utilizar Y demás El material me gusta Vienen recubiertos de piel En la parte de acá arriba Y son totalmente ajustables En cuestión de las baterías Ya habíamos visto Que estas se pueden poner En la parte de acá Abres y sustituyes la batería Nada mal En cuestión de puertos Nada más tenemos puerto USB tipo C En la parte de acá abajo Tenemos también acá otros botones Tenemos encendido y apagado Para echarlos a andar Y nuestros controles Como ya habíamos mencionado Y bueno pues tenemos Cuatro de estas diademas Para poder hacer La comunicación directa Entre todo este sistema La verdad me encanta El hecho De que traigan Doble fila de baterías ¿Por qué? Porque simplemente Haces un swap De manera bastante rápida Y así no te quedas A la mitad Teniendo que cargar el headset O teniendo que poner A cargar la batería Y demás De lo cual creo que Es momento de que pasemos A ver varias más De las características Que hacen estos headsets Tan tan especiales Ahora si vamos A las características De los Solidcom C1 Pro De Holy Land Primeramente tenemos Una diferenciación importante Existen dos versiones La versión sin concentrador Que tenemos aquí Para revisión Y la versión con concentrador Que evidentemente Puede manejar más headsets Y este es un setup Un poco más profesional O para equipos más grandes Vámonos a la parte de abajo A hablar de las características Ya hablamos de la cancelación De ruido ambiental La cual es muy buena Nos va a permitir Tener una excelente experiencia De trabajo Ahora también tenemos El tema del Noise Removal Que quiere decir Que vamos a quitar El sonido del viento Para trabajar En cualquier lugar Que estemos Esto la verdad Es maravilloso Y te ayuda A que sea mucho más fácil De entender A tus interlocutores En este sistema Entonces es una De las ventajas Que ofrece Holy Land También tenemos Una simpleza Muy importante Simplemente En este kit Tenemos El Master Headset Que es el que viene Con el color rojo El Solid Com C1 Pro Y los que vienen En azul Son los remotos Estos prácticamente Van para todo el equipo Y este es el central Como ya hemos platicado También tenemos Controles en el mismo headset Tenemos el botón De Talk y Mute Que son para la función De PTT Y también tenemos acá Los demás controles Tenemos control de volumen Con el más y el menos Para subir y bajar volumen Y tenemos también Los botones A y B Que en un sistema Que no tienen hub El A se utiliza Para emparejar Mientras que el B No tiene ninguna función En un sistema Con hub O con concentrador Simplemente presionamos A o B Para cambiar de un grupo A otro Y poder intercomunicarnos Con esos otros grupos Y bueno Tenemos también El indicador de LED En nuestro micrófono Para saber Que está pasando Si está en verde La cancelación De sonido Está apagada Si está en azul Está encendida Y si está en rojo El micrófono Se encuentra en mute La vida de batería También es muy buena Nos encontramos Con un 20% Menos de consumo Con respecto a los Productos anteriores De la marca Y lo interesante Aquí son 6 horas De trabajo continuas Para el headset maestro Y para los remotos Son hasta 10 horas De cada uno de ellos Recuerden que el maestro Pues se conecta A todos los demás Es el que funciona Como hub en este sistema Por eso pues tiene Un poquito menos De horas de uso Porque es la misma batería Pero eso sí Tarda únicamente 2.5 horas En cargar al 100% Y esto es utilizando Nuestro cargador Que es doble Y siempre tenemos Ahí un swap De baterías Que podemos estar Nosotros cambiando Entonces la verdad Tenemos pila Para rato Y por último También te recuerdo Que en la página web De Holyland En el micrositio De Solidcom C1 Pro Vas a encontrar Más características Si tú estás buscando Por ejemplo Lo que son las bandas De frecuencia El tipo de transmisión O aquí el rango Que serían 350 metros También el tipo de batería Que tenemos 700 miliamperes Ahora por cada una Así como también Los rangos operativos De temperaturas Que tenemos de 0 a 45 grados Celsius Y otros más detalles Por acá Entonces Si necesitas más información Asegúrate de ir al sitio web Ya con todo eso Que platicamos La verdad es impresionante La utilidad Que tienen estos headsets Y es un sistema Les digo Full duplex de comunicación No tienes que estar así Como con los walkie talkies De una vía Que Ah sí tal cosa Cambio Y alguien más manda mensaje Y si alguien está hablando Se ocupa todo el canal No De hecho puedes tener Conversaciones completas Porque están los dos canales El día de regreso Sin ningún problema Incluso sin delay Que eso también es Súper bueno Porque no te estás Por ejemplo Si estás cerca De la otra persona El regreso No te empiezas a sentir raro De que escuches El micrófono acá Sino que realmente Son muy Muy útiles Y en cuestión De vida de batería Los hemos utilizado En un par de eventos Y son una belleza De hecho No nos hemos logrado Acabar las baterías Nosotros en los eventos A los que hemos estado Pero Por ejemplo Si hay una diferencia De utilización Como ya lo habían visto En las especificaciones Con respecto a la duración De batería Que puede tener El headset maestro Con respecto a los otros Que no reciben La señal de todos los demás Porque técnicamente Este la hace de hub Y manda la comunicación Para todos los demás Por eso es que Este que tengo puesto Que es el master Es al que la batería Se le acaba más rápido De hecho viene con un rating De 6 horas de batería Con respecto a los otros Que tienen un rating De 10 horas de batería Entonces si Hay una pequeña diferencia Pero como tenemos El dobleteo de pilas Pues se puede hacer El hot swap De manera muy rápida Y fuera de eso La verdad es que Son deliciosos de utilizar Los hemos probado En escenarios deportivos También en algunos Otros escenarios Como por ejemplo Expos Y la verdad Muy buen servicio Y te resuelven la vida Muy rápido Para que no andes corriendo Como loco De un lado para otro O gritando Incluso que la gente Se entere de lo que estás haciendo Y tú tienes totalmente Tu canal cerrado Para poder administrar A todos tus ayudantes A todo el equipo De producción Sin mayor problema En un evento en vivo O no nada más en vivo También para filmaciones Pero que tengas que coordinar Sin que el audio Entre a la grabación Que están llevando a cabo Así que aquí los tienen También de eso que me gusta Y ya lo habíamos comentado En el unboxing Es que cada uno viene Con su bolsa individual De hecho Este case Es bastante práctico No es un case Súper rígido Pero es lo suficiente Para proteger A todos los headsets Y te lo puedas llevar Sin ser muy pesado Lo cual también es una ventaja De cualquier manera Si ustedes quieren conseguir Un hard case Son libres de hacerlo Y bueno pues Como vienen hasta Con sus mismas bolsas Ahí los pueden Ustedes identificar Otra cosa que me gusta Es que también vienen Con unas pegatinas Para poder identificar Las baterías Y que dejes más o menos Un par para cada uno De los headsets Y no te andes perdiendo De cuál le puse a cuál Y ahora cuál tiene carga Cuál no Y eso es muy útil Y eso es muy útil Y eso es muy útil Entonces Holyland Te da todas las herramientas Para que realmente Tengas aquí Un kit profesional De managing O de gestión De tu equipo De producción Es muy bueno Para toda la gente Que trabaja Tras bambalinas Que están detrás De las consolas Que están detrás De las cámaras Y la verdad Es algo que yo No sabía Cómo habíamos podido vivir Hasta este día Sin un kit así La verdad Esto es increíble Y para todos aquellos Que estén resolviendo Temas de eventos Y demás Es altamente recomendable No hombre Holyland Es una de mis marcas Favoritas En cuestión De cosas de producción De verdad Estoy enamorado De los productos Que tienen Otro de los eventos A los que asistimos Donde esto De verdad Nos hizo la vida Más fácil Fue un evento deportivo Fueron prácticamente Matches de box Y es muy interesante Puedes coordinar Varias cámaras Y tener también A la persona Que está operando Controles y demás De manera remota Muy muy dinámica La dirección de piso En donde tú te encuentres Y la verdad Muy bien Sobre todo Porque en lugares así Donde es más o menos Abierto el espacio Como en el caso Del gimnasio La comunicación Nunca tuvimos problemas De caída de señal A pesar de que les digo Que tenemos un rango De 350 metros El cual se puede ver reducido Si tenemos por ejemplo Paredes de concreto O cosas así Y en ciertos escenarios Probablemente Igual dentro de una casa A lo mejor el rango Se pudiera reducir Hasta unos 250 metros Que es bastante De todas maneras Entonces tenemos que tener Eso en consideración Pero son muy buen producto Para todo lo que es Gestión de piso Y producción Nada mal De verdad Así que esa fue Nuestra experiencia Con los Solidcom C1 Pro De Holyland Estos headsets Full duplex Para comunicaciones En cuestión De producción De audiovisual Me encantan No sé que les parecieron Ustedes Conocían este tipo De productos No sabían O a lo mejor Ustedes son profesionales Y estaban buscando Una solución alternativa O incluso una marca Que no conocieran Y aquí está Holyland Pero bueno Para todo eso Les voy a pedir Que me dejen su opinión O sus comentarios En la caja de comentarios Aquí en YouTube Así como también Les voy a pedir Que me regalen un like Si les gustó este video Un dislike Si van a los pobrecitos Gatitos Que no tienen la culpa De nada Y que se suscriban Al canal Si todavía no lo hacen Recuerden que tenemos Redes sociales Donde pueden seguir A todo Droga Digital Yo estoy como Arroba Corsa Ed En Instagram Y ya sin nada más Que decirles Me despido Soy Ed Corsa Para Droga Digital Y estamos en el viaje Y ya sin nada más